Desde pequeño empezó su gusto por el dibujo y la pintura y fue en la etapa de la adolescencia cuando se aficionó cada vez más por dibujar, tanto era así que recordaba no salir a los recreos para quedarse trazando figuras en clase. Se trata de Marcos Rojas Barahona, oriundo de San Martín de Pejiballe, comunidad a la que le ha aportado su pintura también de diferentes maneras. Pequeño en sexto grado, me daba la afición por los dibujos, verlos en los libros, conseguía hojas a como pudiera para poder dibujar, hacerlos cargados encima del libro y hacer una colección pequeña. Y después ya en el colegio ya me fue gustando más, independizando más las líneas y haciendo dibujos totalmente originales, algunos y otros retratos. Rojas Pinta murales en su comunidad, por ejemplo realizó uno en el cementerio de la misma, el que hace poco a poco y con detalles minuciosos. El motivo es religioso y simbólico, nos cuenta que un artista nunca ve acabada su obra, siempre siente que algo le falta, cada vez le va añadiendo algún detalle más. Rótulos en paredes, trabajos grandes que llevan bastante tiempo, costos. Y sí, siempre tratando al cliente bien porque hay que empezar ganándose la gente, ganándose la confianza de la gente para que así lo vayan consiguiendo, pidiéndole a uno que trabaje y que haga más trabajos. Otra de sus creaciones fue en la iglesia de San Martín. Dentro de una capilla pintó a San Gabriel Arcángel, rodeado de ángeles y poniéndole el pie encima a lo que él dibujó como el demonio. Como artista hay que aprender de todo, afirma. Bien, hay que aprender de todo, porque uno no se puede quedar solo con pintura o solo con dibujo, hay que explorar todo, buscar la manera de expandir totalmente todo. Y también me gusta escribir, escribir reflexiones y cosas así. La gente me ha dicho que he cambiado la vida de ellos con una frase. Le ha sucedido que su trabajo no es valorado como se debería. La gente piensa que solo es un pasatiempo que no requiere esfuerzo y le resta importancia, cuando es cuestión de inspiración y por supuesto de mano de obra y gasto en materiales. Sí, pero igual todos los trabajos que lleven, su dedicación y su costo, yo creo que todos merecen mérito, todos los trabajos. Y sí, el trabajar en pintura o en el arte, creo que va quedando de generación en generación. Grandes artistas han quedado así y creo que ha sido un costo también. También ha participado en diferentes concursos. Disfruta dibujar hadas y personajes de fantasía, nunca ha tomado clases de dibujo o pintura. Las únicas que recibió cuando era más joven era de técnicas de dibujo anime, caricaturas japonesas, las cuales utiliza para algunas de sus creaciones. Fue en el colegio, en el colegio fue donde empezaron allá a darme la ayuda para que fuera a concursos, donde gané medallas en pintura y dibujo y reflexión y poesía y varias cosas. Ahí fue donde primeramente empezaron a solicitar. ¿Y esto viene porque a alguien de la familia le gusta escribir, le gusta pintar? Claro, tengo familiares, primos que han hecho bastantes trabajos muy bonitos. A pesar de todos los obstáculos que tiene un artista, afirma tener devoción por lo que hace y espera cosechar muchos éxitos y el respeto de la gente que valora el arte. Lo importante es amar lo que uno hace y así todo el trabajo y lucha habrá valido la pena. Si usted desea dar a conocer lo que usted hace, si sabe de una historia de arte y cultura que quiera dar a conocer, puede escribirnos a prensa.tvsur.co.cr o comunicarse con nosotros al teléfono 2772-1414. Además, si quiere comunicarse con Marcos Rojas Barahona, lo puede llamar al 5005-2427. 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 Marcos Rojas Barahona, lo puede llamar al 5005-2427.